Y un pinche tecate blanco Ay mi pita, que pita un beso Y no me lo das, y no me lo das Wait, wait Un lagón negro Un lagón negro Un lagón negro Un lagón blanco Un lagón negro Un lagón negro Un lagón negro Un lagón negro Un lagón blanco Un lagón blanco Un lagón blanco